economía en poder del dólar el dólar es el refugio mundial explicaciones del gerente de política económica del consejo hondureño de la empresa privada santiago herrera detallan que el poderío de la moneda estadounidense es más fuerte que nunca pues el dólar se ha posesionado con fuerza a consecuencia entre otros factores de su tasa de interés que ya es superior al 5 por ciento lo anterior perjudica el euro y por ello en las últimas semanas se registra una baja en el envío de remesas desde europa el primer refugio global cuando hay crisis desde como en este caso la desaceleración se llama dólar ese es el primer refugio mundial los estados dios están inundados de dólares primero porque el dólar está muy fuerte y en segundo lugar porque la tasa de interés de estadounidense está muy alta arriba del 5 por ciento es en primer lugar cuando el dólar desaparece como o entra en crisis el último refugio global es el oro y por eso se dan aquellas grandes subidas del precio internacional de los mercados internacionales del oro por ahora es el dólar y el euro sufre en parte los efectos de esa de esa posición tan fuerte que tiene eeuu y mientras eeuu no haga nada por ceder en esa tasa prime o la tasa de los bonos del tesoro del federal reserve se va a seguir manteniendo fuerte don francisco vanegas se siente capitalino pero es originario del departamento de olancho sin embargo explica que recibe remesas de canadá eeuu y europa aunque no son suficientes las ha estado recibiendo con regularidad resuelve y ve las cosas positivas su prioridad son educación salud y la compra de la canasta básica familiar de alimentos de alguna vez en su vida ha recibido algún tipo de remesa don francisco varias varias verdad resuelven sus problemas pues mire no al cien por ciento pero la verdad es que como dicen en mi pueblo en olancho de lobo un pelo bueno para más que todo para la alimentación para medicinas verdad ya los señores de la tercera edad padecemos de alta presión compramos nuestros medicamentos de canadá de eeuu y de españa españa que tal cuántos hijos tiene solamente uno aparece el factor inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo por todo lo anterior la presidenta del banco central de honduras rebeca santos sostiene que los últimos años las economías mundiales han experimentado situaciones negativas y no hay forma de escapar de ello que en los últimos años las economías del planeta han estado sometidas a diversos choques externos como ser los rebrotes de la pandemia del kobe 19 conflictos geopolíticos igualmente una inflación que ha afectado a todas las economías del planeta por igual de igual manera los efectos del cambio climático se hacen sentir y en economías pequeñas y frágiles como las hondureñas eso ha significado periodo de inundaciones e igualmente periodos de sequías más del 70 por ciento de remesas a honduras llegan desde los eeuu de américa allá radican más de un millón de hondureños les siguen en el orden españa con un 13,5 por ciento méxico 2,5 por ciento panamá 1,7 por ciento y el restante 7,9 por ciento de otros países principalmente belice y costa rica datos entre julio y septiembre del año 2023 con las imágenes de carlos oriano y la edición de aldo a costa para hs h noticias fan y su